Continuamos con esta serie de instructivos de repaso en ventilación mecánica. Vamos a ver ahora estrategia ventilatoria en el paciente con obstrucción al flujo aéreo. El paciente con el cual vamos a hacer la simulación es un paciente de sexo masculino de 56 kilos de peso teórico. Tiene antecedentes de POC y viene con disnea y una elevada demanda ventilatoria, taquiméico. Y claramente tiene las resistencias del sistema respiratorio elevadas. Comencemos. Vamos a simular ahora otro paciente o vamos a entrar en nuestra segunda etapa de repaso. Y vamos a simular un paciente obstructivo. Vamos a tener que modificar las escalas. Nuestros pacientes, cuando ventilamos un paciente obstructivo, en general, tiene una demanda ventilatoria bastante alta. Están taquiméicos, están con sed de aire, así que suelen tener una frecuencia respiratoria bastante elevada. Eso a veces hace que uno lo ventile por encima del volumen necesario. Vamos a hacer o cometer el error que habitualmente cometemos. Este paciente, como tiene sed de aire, lo vamos a ventilar con 550 mil litros, un segundo de tiempo inspiratorio. 15 de frecuencia. 15 de frecuencia. 5 de pip. ¿Sí? Morfología de flujo constante. Con estas características, vamos a intentar ver algunos fenómenos. Algunas cosas llaman la atención. Tiene una presión pico muy elevada. Y lo primero que debo hacer cuando veo una presión pico elevada, si ustedes ven aquí, la alarma de presión pico me está alertando. Con intención de que podamos realizar el ejercicio, yo lo que voy a hacer es aumentar la alarma de presión pico para que podamos realizar el ejercicio sin problema. Entonces, tenemos una presión pico muy, muy elevada. 49. ¿Sí? Casi 50 de presión pico. 53. Lo primero que vamos a hacer es medir presión estática. Vamos a hacer una pausa inspiratoria. Sostenemos en inspiración. Miren cómo cayó. Y tenemos 17 de plató. Tengo una plató normal, con una complacencia normal, pero una diferencia plico-plató muy, muy, muy alta. Esto habla de unas resistencias muy elevadas. Este paciente tiene un componente resistivo dentro de su impedancia, que es el que predomina. Y si nosotros modificamos esta escala, van a ver que la morfología o la onda de flujo no logra llegar a la línea de base. Eso me está hablando de que hay atrapamiento aéreo. Si estoy programando 500 mililitros, 550, deberían exhalar 550. Mi paciente estoy ingresando 550, pero exhala 370. O sea que hay un porcentaje de volumen, 130, 150 mililitros, que están quedando atrapados. Ese volumen atrapado genera hiperinsuflación pulmonar. Eso se llama hiperinsuflación dinámica. Al observar que la línea de flujo no llega a cero, puedo asegurar que hay hiperinsuflación dinámica. Lo que debería ver es si esa hiperinsuflación genera presión en el sistema, es decir, autopip. Autopip se define como una pip superior a la pip programada. Y como la pip es un fenómeno expiratorio, el ventilador no puede cuantificarla si no hacemos una maniobra. Ahora, esto que ustedes ven aquí, que dice pip de 5, es solo una copia de lo que yo seteo. Entonces, vamos a poner el sistema en pausa expiratoria. Y lo que deberemos hacer es hacer coincidir la pausa con la expiración. Y vamos a ver si hay una pip diferente a la que yo programé. Vamos a esperar que termine el ciclo. Ahí terminó la expiración y ahí sostengo el botón. Ahí se elevó. Ven aquí cómo se elevó y tengo 8.6 de pip total. Eso quiere decir que hay 3, casi 4 puntos de pip por encima de la que yo programé. Entonces, hay varias cosas que esto me tienen que hacer considerar. La base que yo programé de 5 no es 5. Está en 8, solo que no puedo verlo. Para verlo, debería hacer la pausa expiratoria. Ahora la vamos a repetir. Vamos a esperar que inspire. Allí aprieto, sostengo, veo cómo se eleva y tengo esos 4 puntos por encima de la pip que yo seteé. ¿Y esto qué quiere decir? Que la base, al estar en 8, pero mi respirador cree que está en 5, cuando yo seteo el trigger en menos 1, el respirador entiende que hay que descender hasta 4 centímetros de agua. Pero no desciende de 5 a 4, desciende de 8 a 4. Y ese gran esfuerzo es el que genera o agota a estos pacientes. Entonces, desde el punto de vista mecánico, este paciente dijimos que tiene un gran componente resistivo, presión pico muy alta, ¿sí? Con una plató de 18 y tiene 4 puntos de autopip. Ahora lo que vamos a hacer es ventilarlo como se debe ventilar un paciente obstructivo. Vamos a ventilarlo con 6 mililitros kilos. Eso para nuestro paciente que pesaba 56 kilos es más o menos 350 mililitros. Vamos a ventilarlo con 6 mililitros kilos. Vamos a acortar los tiempos inspiratorios con intención de que la expiración sea más prolongada. Vamos a dejarlo en 0,8. Vamos ganando expiración, ya tenemos 1,4. Vamos a bajar la frecuencia respiratoria, a veces a 8 por minuto. Y vamos a intentar contrabalancear la autopip que él tiene. Si él tiene una base en 8, yo deberé poner una pip que sea el 75% de esa pip total. Es decir, en este caso 7. Estos pacientes obstructivos jamás se ventilan con pip 0, ni siquiera en las primeras etapas. Si bien el contrabalanceo del autopip es más útil en la etapa de destete y en la etapa de despertar, siempre estos pacientes van a tener algo de pip. Entonces, gané mucho tiempo expiratorio. La relación ya quedó en 1 a 8. Bajé los volúmenes y ahora lo que tengo que hacer es controlar. Las presiones bajaron un poco, por supuesto. Si no realizo aerosolización y no pongo broncodilatadores, no voy a solucionar nada. Pero solo con esta programación vamos a ver qué pasó. Vamos a ver primero en términos de presión estática. Hacemos una pausa inspiratoria, sostenemos y la presión estática bajó. Previamente estaba en 18 y seguramente bajó porque ahora hay menos aire atrapado. Y ahora vamos a medir autopip. Tenía 4 puntos de pip, 4 centimos de agua por encima de lo que yo había seteado. Ahora mi base está en 7. Vamos a ver cuánto tengo, si tengo por mucho o 4 puntos como tenía antes. Hacemos una pausa expiratoria. Ahí en la expiración sostenemos. Y tengo un punto de autopip. Entonces, prolongando los tiempos expiratorios, bajando los volúmenes, limitando la inspiración y contrabalanceando la autopip del paciente, bajé la hiperinsuflación, logré minimizar la autopip. Y este paciente seguramente se va a ventilar con mayor facilidad. Espero que haya sido útil. Entonces, la propuesta de programación inicial, para que quede claro, o la estrategia ventilatoria en un paciente con obstrucción al flujo aéreo que generó hiperinsuflación dinámica, se llama hipoventilación controlada. Vamos a programar la fio necesaria para que nuestro paciente sature cerca o por encima de 90. El volumen minuto no deberá superar los 6 litros por minuto. Los volúmenes corrientes entre 4 y 6 mililitros con frecuencias muy bajas, menores a 10. Los tiempos expiratorios siempre mayor a 4 segundos. Los flujos inspiratorios, con intención de minimizar el tiempo inspiratorio, serán altos, elevados, para que el tiempo inspiratorio sea menor a un segundo. Primero, mínimamente voy a poner 5 de PIP y luego de conocer las características mecánicas de este paciente, pondré la PIP necesaria para contrabalancear la autopIP que esa hiperinsuflación genera. Debe quedar claro que la existencia de autopIP no depende solamente de la cantidad de gas atrapado. Así, un paciente enfisematoso, con una complacencia muy elevada, atrapará mucho volumen de aire sin generar demasiada presión. Y un paciente asmático, en una crisis, con muy poco volumen atrapado, rápidamente genera autopIP. Incluso llegan al varotrauma, neumotórax, complicaciones hemodinámicas. Entonces, habrá que ver la relación entre volumen de gas atrapado y presión generada. Si sabemos que los volúmenes atrapados, cuando son superior a 20 mililitros por kilo, aumentan la mortalidad por estas complicaciones de las cuales les hablamos. Algunos tips importantes sobre esta estrategia ventilatoria, tolerar hipercarnia, porque estoy hipoventilando pacientes, estoy poniendo volúmenes bajos a frecuencia baja. Entonces, va a tener acidosis respiratoria. Recuerden que el pH no debe bajar por debajo del 720. Y estoy hipoventilando un paciente con sed de aire, así que seguramente en las primeras etapas necesitará sedación. Valorar constantemente que la presión estática no supere los 30 centímetros de agua. Y la estrategia más útil para prolongar la expiración es disminuir la frecuencia respiratoria. También es útil reducir los volúmenes e incrementar los flujos, pero la disminución de la frecuencia es lo que le permite expirar a este paciente. Monitoreo permanente de autopip. Puedo hacerlo con una breve pausa expiratoria de 2 segundos o puedo hacerlo con diferencia de presión meseta. Mido presión meseta. La presión meseta está, por ejemplo, en 18. El paciente sedado, bloqueado. Desconecto el respirador. Por lo tanto, el paciente queda en expiración. Espero 60 segundos. Y vuelvo a conectar. En ese instante mido una nueva meseta. La meseta de 17 o 18 bajó a 15. Bueno, bajó 3 puntos. Esos 3 puntos son los 3 puntos de autopip. Vamos a ejemplificar cómo se realiza esto del contrabalanceo. 5 centímetros de agua de pip es la base que tiene mi respirador. Y eso lo toma el respirador como 0. Todas las mediciones van a ser por encima de 5. Si mi trigger está seteado por presión en un centímetro de agua negativo, cualquier esfuerzo inspiratorio que haga descender la presión hasta 4 centímetros de agua, uno por debajo de 5, va a desencadenar un ciclo respiratorio. Esto es en un paciente normal. ¿Qué pasa si tengo obstrucción al flujo aéreo? Mi pip programada es de 5, pero tengo una pip total de 8. Tengo 3 puntos por encima de la pip programada. Y esto no hay forma de que pueda observarlo si no hago una pausa expiratoria. Yo seteo mi base en 5. Esa es la pip que programo. Esa es mi base. Pero hay atrapamiento aéreo y hay una pip por encima de la base que no puedo ver. Entonces, la base real no es 5, es 8. Y mi paciente tendrá que estimular el trigger bajando hasta 4 centímetros de agua, que es lo que mi ventilador interpreta como normal. Entonces, va a tener que bajar de 8 a 4 y eso genera un gran esfuerzo diafragmático, genera agotamiento y hace que tus pacientes sea difícil destetarlos. ¿Cómo funciona el contrabalanceo? Si yo conozco cuál es la pip total del sistema, conozco la autopip o la pip por encima de la seteada que tiene mi paciente, lo que hago es elevar la pip programada al 75% de la pip total. Es decir, un poquito por debajo de la pip total. Si mi pip total es 8, deberé elevar la pip a 7. Entonces, ahora mi base se acercó a la pip total. Un centímetro de agua negativo con base de 7 implica 6. Si yo seteo la pip en 7, el esfuerzo generado es mucho menor, son solo 2 centímetros de agua. Por supuesto, las características de la autopip van a depender de cuánto responda mi paciente a la terapia broncodilatadora, de la frecuencia respiratoria y de todas las características del sistema, por lo que puede ir variando. Así que esto habrá que monitorizarlo en forma permanente. Muchas gracias.